Bienvenidos a una nueva edición de Brava en el 7. Hoy estamos, como con muchas ganas de ver qué va a suceder con el Martín Fierro Federal, estamos nominados con este programa en el rubro Música del Martín Fierro Federal. Así es que, mientras hacemos la previa, te vamos a acompañar con los mejores clips, como lo hacemos cada sábado. Vamos a arrancar con el repaso de las 30 mejores, los posibles ingresos y algunas canciones que están en el listado. Después, Caro te va a traer el Made in Argentina y te va a presentar algunos clips de música de nuestro país. Y, por supuesto, tenemos la sugerencia de Ana con la película que se viene, un próximo estreno que ella te va a estar recomendando. Y en el cierre, Pedro y Erika con la hora de mover y toda esa música que te va a hacer hacer ejercicio y disfrutar de lo último de Brava en el 7. Quedate, porque esto arranca y es el programa de música que, por excelencia, disfrutás cada sábado. Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida. Todos los días tenemos preguntas nuevas. Mientras más respuestas correctas tengas, más chances tenés de ganar. Brava y B-Fan Teams te llevan a Europa. Las 30 mejores de Brava. ¡Brava! Entra a nuestra web oficial y vota a tu preferida. Estamos en Brava en el 7 y arrancamos en el programa nada más y nada menos con una de las canciones que la rompe desde que se conoció. Hablamos de Ni Tú Ni Yo, de Jennifer López, que ya está rodando. Se juntó con gente de zona para hacer esto que ya se transformó en todo un éxito y, por supuesto, es uno de los posibles ingresos aquí en Las 30 Mejores. Acordate, podés votar en www.brava.com.ar Como la vida, el amor es así, nace de la nada y se convierte en todo. Nunca imaginé enamorarme así, no tenías previsto sentir amor. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. ¡Por mi tú, mío, mi tú, mío! Aislaremos con la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo. Ni tú, mío, ni tú, mío. Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ni tú, mío, ni tú, mío. Tenemos el control. Ni tú, mío, ni tú, mío. Nada de lo que hagamos ahora es inmoral porque Cupido ya flechó. Si el amor es inmortal entonces la inmortalidad no se eligió. Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja el camasura. Pero prefiero la tuya. El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación. El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ey, la democracia es la gente y ya no saben lo que se siente cuando estamos juntos, tú y yo. Ni tú, mío, ni tú, mío. Nos dimos cuenta de lo que hicimos y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ni tú, mío, ni tú, mío. Tenemos el control. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ya sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera porque a mí me da lo mismo. Ya sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo. Lo hacemos a tu manera. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ey, debemos caso a la gente. Ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos, tú y yo. Ni tú, mío, ni tú, mío. Nos dimos cuenta de lo que hicimos. Y tu corazón es testigo. Dime qué fue lo que pasó. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ni tú, mío, ni tú, mío. Tenemos el control. Ni tú, mío, ni tú, mío. Ni tú, mío, ni tú, mío. Tenemos el control. Ni tú, mío, ni tú, mío. O sí, yo te lo dije. Lo hacemos a tu manera. Pensé a lo que Dios quiera. Lo mejor que suena ahora. Lo hacemos a tu manera. Vamos a vernos a la soba. Las 30 mejores de Brava. ¡Brava! Momento de quedarnos ahora con una de las canciones que también la está rompiendo. Hablamos de Soy Luna siempre juntos aquí en Brava en el 7. Sigue girando el mundo. Pero que estemos juntos. Ya no es casualidad. Las 30 mejores. Tenemos tanta historia. Que todavía está muy lejos de terminar. Y cuando el miedo estaba por llegar. Siempre juntos. En las batallas que tuvimos que dar. Siempre juntos. Somos los sueños, la luz de la verdad. Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES Estando unidos. LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES Y cuando el miedo estaba por llegar. En las batallas que tuvimos que dar. Son nuestros sueños, la luz de la verdad. LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES Es nuestra voz la que mueve al mundo. Es mágico porque estamos todos juntos. LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES SIEMPRE JUNTOS LATER MÁS FUERTE EN NUESTROS CORAZONES Las 30 mejores de Brava Entra a nuestra web oficial Y vota a tu preferida Ingresó y sigue avanzando Es mi gente J Balvin Y Willy William Aquí en Brava en el 7 Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene El mundo nos quiere, nos quiere Me quiere a mí Y toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música lo tiene fuerte Bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza Se cansa Se cansa Macheri La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJ no mienten Les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Más nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me va a boller la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres Rago Esquina, esquina Y ahí nos vamos El mundo es grande Pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro Sí Ok, ahí vamos Y con el tiempo Nos seguimos Se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo Y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba Sí Los tengo bailando Rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fue a boller la tete ¿Y dónde está mi gente? Sí Un, dos, tres Rago ¡Suscríbete al canal! El año pasado Gracias a vos Aptra nos premió Como la radio del interior del país Este año Nos vuelven a elegir Mejor programa musical Brava En el 7 Gracias Aptra Gracias Mendoza Vamos Con la mejor energía Siempre Las 30 mejores De Brava Acordate Vota esta canción Y la que quieras En www.brava.com.ar I was walking down the street The other day Trying to distract myself But then I see your face Oh wait That's someone else Trying to play it coy Trying to make it disappear But just like the battle of Troy There's nothing subtle here In my room There's a king-sized space Bigger than it used to be If you want You can rent that place Call me an amenity Even if it's in my dreams You're taking up a fraction of my mind Every time I watch you serpentine Oh I'm trying 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 Not to think about you No, 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 no Not to think about you No, 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 no I'm trying I'm trying I'm trying I'm trying I'm trying I'm trying, I'm trying, I'm trying Not to give in to you No, 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 not to give in to you So with my feelings on fire Guess I'm a bad liar I see how your tension builds It's like looking in a mirror Your touch like a happy pill But still all we do is fear What could possibly happen next? Can we focus on the love? Paint my kiss across your chest If you die, I'll be the bloodshot Ooh, you're taking up a fraction of my mind Ooh, every time I watch you serpentine Oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying Not to think about you No, 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 not to think about you Oh, no, 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 I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying Oh, no, 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 no Lразmente, realidad, actuality, reality Oh, oh, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying Oh, trying, I'm trying, I'm trying, I'm trying, I'm struggling Not to think about you No, 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 no Bye. El año pasado, gracias a vos Aptra nos premió Como la radio del interior del país Este año, nos vuelven a elegir Mejor programa musical Bravá, en el 7 Gracias Aptra Gracias Mendoza Vamos con la mejor energía Siempre Sección Made in Argentina En el Made in Argentina de hoy Presentamos dos canciones Con un mensaje muy positivo Por un lado tenemos a Axel Que se suma a Becky G, la cantante estadounidense Y hacen que nos animemos Una canción que ya suma 3 millones de reproducciones En Youtube Por otro lado presentamos a David Bisbal Junto a Tina Stoessel Que están de gira, que la están rompiendo En sus carreras musicales Y que llegan hoy al Made in Argentina Con la canción de Tadeo Jones La aventura La saga Y la película número 2 Con la canción Todo es posible Así comienza El Made in Argentina En Brava en el 7 Que te llevo dentro mío Que tu amor me saca el frío Que tus labios aceleran La necesidad de tenerte conmigo Que en tus manos soy caricias Y en tu pelo soy el viento Con tus ojos me iluminas Tu boca no sabe que salvan sus besos Que salvan sus besos Que nos animemos Que nos animemos Y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento Que nos animemos Que nos animemos Que nos animemos Y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento Que en tu centro soy la vida Y en tu lengua soy el fuego Con tus brazos das abrigo Tus piernas no saben Que anulan mi juego Que anulan mi juego Que nos animemos Y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento Que nos animemos Y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento Cuando no estás yo te invento En el amor lo digo Todo, todo lo que pienso Siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento cuando no estás yo te invento Que nos animemos y que vemos como el imán y el acero Tan pegados como el aire con el viento cuando no estás yo te invento En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con el corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con mi corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre cuando pienso con mi corazón En el amor lo digo todo, todo lo que pienso siempre tú Cuando no estás yo te invento Seré tu escudo protector, imán que no querrás soltar mitad de un viaje sin final Serás el sueño que alcancé mi fe, ves ganas de volver a mi red antes de caer Si hay un destino, seguiré contigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Serás la estrella que alcancé la luz que guiará mi pie Serás mis ganas de crecer Y pondré la meta donde estés tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino, será contigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Si en el camino tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más Te miro otra vez Y vuelvo a tener El mundo a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Te miras y sé Que allá donde estés Recorraré Mírame, mírate, ¿quién nos puede vencer? ¡Ey! ¡No, no! ¡No! Ahora que soy invencible, ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible, ahora que soy invencible Deja que yo sea el viento y sople Deja que yo sea el viento y sople Si en el camino tú estás conmigo Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar la aventura de quererte aún más ¡Ey! 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 Las mejores fotos de tu vida! Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava te lleva a Europa Buscando mi opinión Buscando aceptación Esperando sentimiento Y no sé qué hacer Salgo del montón Porque abro el corazón Con mi conocimiento Que pancha pensar que siempre mirando al frente De ausentiva cumplir tu fantasía De ser el hombre que creíste perfecto un día Lo cierto es que los afectos no son perfectos Con esto de vernos todos los días Ver que detrás del beso están nuestras encías Lo cierto es que me hago el camino pa' andar descanso No necesito dormir pa' tomar descanso Quizás fue esta convicción la que a mí me trajo Y ahora soy lerdo No soy del rango Me has devaluado No te mereces que escriba esto menos llorando Buscando mi opinión Buscando aceptación Esperando sentimiento Y no sé qué hacer Salgo del montón Porque abro el corazón Con mi conocimiento Capaz que vos pensarías Que la saliva sabría distinta sin la rutina Pero rutinario verte por la matina Lo cierto es que los afectos no son perfectos Mi amor Con esto de vernos todos los días Ver que detrás del beso están nuestras encías Lo cierto es que me hago el camino pa' andar descanso No necesito dormir pa' tomar descanso Quizás fue esta convicción la que a mí te trajo Y ahora soy lerdo No soy del rango Me has evaluado No te mereces que escriba esto menos llorando Lo cierto es que me hago el camino pa' andar descalzo No necesito dormir pa' tomar descanso Quizás fue esta convicción la que a mí me trajo Y ahora soy lerdo No soy del rango Me has devaluado No te mereces que escriba esto menos llorando Quizás fue mi inspiración la que a mí te trajo Y ahora soy lerdo Y ahora soy lerdo No soy del palo Me has evaluado No te mereces que escriba esto menos llorando No sé qué hacer Buscando mi opinión No sé qué hacer Buscando aceptación No sé qué hacer Esperando sentimientos No sé qué hacer No sé qué hacer Es algo del montón No sé qué hacer Porque abro el corazón No sé qué hacer Con mi conocimiento No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Sí, no sé qué hacer 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 Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. 20th Century Fox Muy pronto. Toda la historia humana ha llevado a este momento. La ironía es que nos criamos. Y la naturaleza nos ha culpado desde hace que nos ha culpado. Este es nuestro último stand. Y si perdemos... ...será un planeta de apes. El planeta de los simios. La guerra. Próximamente en Cines. Bloque Jurásico. Su supervivencia fue casi imposible. Gracias a que encontraron un camino. Un espacio. Y ahora vuelven por más. Estamos ya en el Bloque Jurásico. Uno de los más esperados de nuestro Brava en el 7. Nos quedamos con Black Box, Strike It Up, de este grupo que fue todo un éxito en los años 80. Eurotance sonando aquí en el Bloque Jurásico. ¡Suscríbete al canal! 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 y Fede con toda su energía, bailando con todas nuestras alumnas y algunas amigas de alumnas que vinieron y se sumaron a nuestro festejo. Porque de eso se trata cada clase en el gimnasio de Pedro Aipín, esa actividad con placer. Pedro, ¿dónde podemos buscar más información en tus redes sociales o dónde podemos consultar por los horarios de las clases? Como lo pueden ver acá en pantalla, San Martín 1674 entre Juan B. Justo y Tucumán de Godoy Cruz. También en nuestra página oficial, nuestra fanpage, con el loguito de Pedro Aipín. Ahí lo van a encontrar. Pedro, espacio, A, P. A de árbol, P de Pedro. No pueden no encontrarlo. Para no olvidarse. Bueno, esto es importantísimo porque finalmente llegó el día directo desde Venezuela. Llegó la super masterclass de Josman Urbina. Quiero que me cuentes absolutamente todo, Pedro. Le sacamos el jugo. Pobre, lo hemos explotado a Josman. Tuvimos distintas coreografías, distintas performances, distintas clases dentro del instructorado y también grabamos una clase espectacular en San Rafael, que estuvimos en el instructorado intensivo de Fit Business de Graciela Martínez. Y ahí nos coregrafó. Hizo de coach de Toni Costa, Betiana Lampa, mi coordinadora de Deporte Abierto. Estuvo Noelia, estuvo Gaspi, Maca, Pedro, Tati. Y la verdad que tuvo un trabajito arduo ahí para poder coordinarnos a todos. Bueno, vamos a ver varias performances de lo que fue toda la actividad de Josman aquí en Mendoza. Arrancando con que se mueran de envidia. Luego la nota, la nota que le hiciste, Pedro, donde Josman le contó algo de su experiencia aquí en la provincia, ¿no? Estuvimos en Valle Grande, es el lugar mágico, muy lindo, con muchos matices, montaña y agua, muy lindo. Y tuvimos ahí la nota. Y dentro de nuestro instructorado tuvimos distintas clases, es un fenómeno. La misma coreografía con distintos temas, cambiaba los temas, cambiaba los ritmos. Nos paseó por todos lados Josman Urbina. Vamos a finalizar el bloque de Josman bailando dos éxitos. Uno de Farruko y otro de Daddy Yankee, para después quedarnos con imágenes de lo que fue el gran festejo. Ahora sí, para el cierre, el gran festejo del Día del Amigo, bailando las dos canciones más pedidas de la 94.9. Hey DJ de Ciencio y Felices los Cuatro de Maluma. En nuestro festejo estuvieron muchos profes, dentro de los que dieron clases. Tony Costa con el tema de Felices los Cuatro, que él hizo la coreografía, coreografía personal de Tony Costa. Y estuvimos con Maca Sánchez, con la DJ, que ya lo habíamos presentado en Hora de Mogar. Exactamente, claro que sí. ¿Quiénes te acompañan, Pedro, como cada fin de semana? Estamos con Big Nick, con toda la indumentaria nueva con la que grabamos. Con la temporada, unos colores divinos, unas babuchas muy lindas, muy cómodas la ropa, también las chicas con ropa nueva de esta temporada. Como siempre también, Copa México-Argentina de Maivea Noé, que la tenemos el 15 de octubre en El Bustero, con la nueva edición en Mendoza. Y por último, también Kangoo Club Mendoza, que estamos ahí, solamente a días del gran evento que vamos a tener en el Hotel Intercontinental Mendoza-Salta. Y te podés inscribir, mirá bien, mirá bien y tomá nota de la dirección, San Martín 961, San Martín Sur. Acá lo tenés y podés ir y sacar tu entrada porque van a estar los máximos referentes de Argentina, de Chile, grupos, premios, sorpresas, imperdibles. 12 de agosto en Hotel Intercontinental. No me quiero olvidar, Pedro, no me quiero olvidar. Para todas aquellas que no tuvieron la oportunidad, como yo que me perdí la Masterclass de Jossman, ¿cómo puedo hacer? ¿Van a haber algunas otras clases esta semana en tu gimnasio? Lo hemos comprado, Jossman. Vamos a pedir un rescate, no lo dejamos que se vaya, por lo tanto lo vamos a tener, Dios mediante, rotando nuestros horarios, 19.30, 20.30. Y a partir de la semana que viene va a tener un horario fijo en Pedro AP. Además nos va a estar acompañando en nuestro instructorado, Sado por Medio. Así que no te lo pierdas, si no tomaste la clase del sábado, la Master de Jossman va a estar en Pedro AP, Dios mediante, hasta fin de año. Guau, me encantó. Con todas estas noticias yo creo que es hora de mover. ¿Estás listo, Pedro? Estamos listos, vamos a bailar. Ahora sí, ustedes en casa se preparan porque arranca la hora de mover en Brawa en el 7. ¡Hora de mover! Pégate, sígueme, dale, quiero, quiero verte bailar, fuego, calor, que quema, traigo la razón pa' gozar. Y viene Heidi quemando otra vez, bailando, gozando, hasta amanecer, todo el mundo rompiendo baldosas de pie. Dime qué pasa, qué es lo que es. Jala, todo el mundo rompiendo baldosas de pie, vamos, jala, vamos, jala, conmigo, vamos, jala, jalando, jala, 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 jala. El año pasado, gracias a vos. Aptra nos premió como la radio del interior del país. Este año nos vuelven a elegir mejor programa musical. Brawa en el 7. Gracias Aptra, gracias Mendoza. Vamos con la mejor energía siempre. Hora de mover. Yo, 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 yo… Yo, 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 yo te causé terror. Cuando tú me viste que yo te frené y que tenía lo de nuevo. Y cuando me falta el corazón cuando llegué a la disco y me saqué el prendón. Siempre pendiente a mí, ya lo que me gano. Vamos a romper la calle con mis dominicanos. Para más que lo que, ¿qué le pasa a estos gusanos? En jénero lo tengo en las palmas en mis manos. Rulay 24-7 dándome apuesta que un taxi. Salgo y me siguen los paparazzi. Si no ranque de guerra, que somos los kamikaze Si esto fuera un desierto, yo soy el oasis Si se mueran de envidia y vuelven a reencarnar Que de aquí a siete vidas me tienes que soportar Saca la viga de tu ojo pa' que pueda pestañear Como yo en la enzubera, tampoco tengo rival La traición es negra, por eso hay muchas viudas Tenía varias preguntas, ya no tengo duda A veces tu amigo te envidia, tu enemigo te ayuda Hay que darle diálisis a tu maldita sangre, juda DJ Prano Prepárate para sacar las mejores fotos de tu vida Todos los días tenemos preguntas nuevas Mientras más respuestas correctas tengas Más chances tenés de ganar Brava Y Big Fan Teams te llevan a Europa Estamos en San Rafael Valle Grande Y con Josman Urbina Que por fin vino Porque lo teníamos prometido para nuestra gente Para nuestro instructorado de ritmos En Mendoza y el intensivo acá en este lugar ¿Cómo estás Josman? Bien, bien, gracias de verdad por el recibimiento que me hacen De verdad, desde que llegué la he pasado genial Así que estoy contento de poder llegar acá a Mendoza Acá a San Rafael En esta, digamos, gran aventura que voy a hacer durante mucho tiempo acá Estamos muy felices porque hemos arrancado bien a lo grande Con un montón de clases explotadas De talento, de ritmo, de pasión Y puedo transmitirnos y nos vas a contar un poquito ¿Qué fue lo que hicimos en nuestro instructorado en Mendoza? Bueno, hicimos Por supuesto, una clase de reggaetón Todas las clases que hicimos Bueno, hicimos un montón de clases Hicimos electrolatino Hicimos salsa Pero sobre todo Plantear, digamos Algo diferente Buscar hacer algo Subir un poquito más el nivel Y hacer que la gente se divierta Y que la gente que está estudiando Para ser profesores Lo hagan de la mejor manera Josman ha estado en las taremas más importantes De la provincia De la República Argentina En toda Sudamérica Y en muchos lugares del mundo Mostrando su talento Estamos muy contentos porque lo vamos a tener un tiempo Lo vamos a tener acá en Mendoza Lo vamos a dejar con nosotros en Pedro y Pi Y también desde acá va a estar dando capacitaciones Workshop a otros lugares Y bueno, también pudimos grabar una performance Acá en Valle Grande En San Rafael Junto a Noelia A Betty Tati Gaspi Tony Costa Pedro, quien les habla Y Maca Sánchez Contanos Cómo fue la experiencia De ser el coach Y el bailarín principal De esta performance Digo la verdad La verdad, la verdad No, estuvo muy bien Estuvo muy bien De verdad que Lo hicimos en menos de media hora Aunque se hicieron 100 tomas Pero quedó excelente Después lo van a ver Y se van a dar cuenta Que quedó buenísimo Que quedó bien Muy bien, muy bien, muy bien Hasta le hemos cambiado un poquito el look Porque gracias a la gente de Big Me También que nos ha vestido Le hemos cambiado el look a Jauman Pero lo van a ver en todas sus versiones Seguid con nosotros Esto es para Brava en el 7 Hora de mover Hora de mover ¿Cómo te puedo complacer? Dime Dime, ¿te ofrezco algo de beber? Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atreveso Pero es que yo no me atrevo a preguntarte Todavía no me atreveso Porque solo sabes hacer bebe Lúcete Que así mismo fue conmigo Yo lo soñé Tú chilen, yo chilen, vamos a pasarla bien Tú chilen, yo chilen, báilame We run the industry It's the beginning of the end, you might as well set fire to your friends But it ain't out for an Omega, it's just Nintendo and Sega Hora de mover Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la que le se mueva Luli, métele con candela, Luli, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la que le se mueva Yankee, métele con candela, Yankee, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la que le se mueva Luli, métele con candela, Luli, métele con candela Métele con candela, pa' que toda la que le se mueva Coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de sed y yoki Luli tú Dime que pavo broqui A tu te caramelo, ta' que saca toki a fe Coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de sed y yoki Luli tú Dime que pavo broqui Mami dime si estamos al viaje toki Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina te gusta que yo sea un perronski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle mami porque ando con los culos oki Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo yo no tengo miedo esto es afuero oki Tírate que voy sin yoki Coge la que va sin yoki La chica pide reggaeton de sed y yoki Lo di tú Dime que pavo broki A puta el carabuelo está que me saca toki a fe en vez Yauda pijanke It's the beginning of the ends You might as well set fire to your friends But it ain't Alpha and Omega It's just Nintendo and Sega Hora de mover Señoras y señores Capitán Yander Ciencia 1 Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mi Y hay algo en ti que me arrebata Bata Baby tú me tienes loco loco Tú me encantas y se nota Y si tú y yo Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey ¡Hora de mover! Maluma baby Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Y agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Malumo, baby No importa el que dirá No costa así Kevin A.T.G. Y siempre que se va regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirá En el guasa Como tal para cuando Así lo quiso el destino, mami Fua Oh, sí Bestejar para el Día del Amigo En esta intensa semana Ahora sí, amigos Es momento de dar este cierre En nuestro programa Nominado a los premios Martín Fierro Federal Un placer y un orgullo Como cada sábado Compartir con ustedes En la pantalla del Canal 7 El programa de Brava Brava en el 7 Y hasta aquí hemos llegado Así que será Hasta la próxima semana Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Gracias por ver el video.